¡Vuelve el Oteño! Ella espera en su ventana a que llegue la mañana Sin imaginar que el hoy no vendrá Ella piensa en el tiempo, el que corre a paso inquieto Y su corazón no puede soportar Yo soy un simple muchacho que espera de sus manos Una tierna caricia y nada más Yo la amo en silencio y la siento como el viento Pero ya no quiere, no lo quiere aceptar Déjame ser tu amante secreto Y déjame ser yo el creador de tus sueños Prometo que nunca te haré sufrir Y prometo que siempre estaré aquí ¡Es fruta de la bomba! Ella espera en su ventana a que llegue la mañana Sin imaginar que el hoy no vendrá Yo soy un simple muchacho que espera de sus manos Una tierna caricia y nada más Yo la amo en silencio y la siento como el viento Pero ya no quiere, no lo quiere aceptar Déjame ser tu amante secreto Y déjame ser yo el creador de tus sueños Prometo que nunca te haré sufrir Y prometo que siempre estaré aquí ¡Sí! 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 ¡Sí!